El Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero, celebrado ayer por el Ayuntamiento de Agüímez, dio el visto bueno a la aprobación inicial del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio. En este documento se estructuran las actuaciones a llevar a cabo por todas las áreas municipales en torno a seis ejes de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos centrados en mejorar la igualdad de género en el municipio. Este plan ha sido desarrollado después de una formación y una sensibilización a todo el personal técnico del Ayuntamiento en todas las áreas porque se entiende que son el mismo personal el que tiene que poner las acciones que van a desarrollar a lo largo de estos cuatro años. Y es por ello por lo que se ha hecho todo un plan de formación y de sensibilización y hemos llegado a este documento donde están recogidos todas las acciones que se van a desarrollar. Una vez aprobado definitivamente por el Pleno, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio de Agüímez se ejecutará por un periodo de cuatro años.